Yo digo que lo que es mi gente es que le voy a hablar Born King, el artista, un saludo especial para los movimientos de santiago.com Sabe que son la gente que está metiendo manos con el movimiento de Santiago y para el Born King, el artista, sabe que siempre a sus órdenes. Y espero pronto, Born King, el artista, come and soon.